Lo cierto es que Maduro no parece para nada acerca de querer dejar el poder en Venezuela. De hecho, activamente bloqueó la ayuda humanitaria que iba a ingresar a través del puente Tienditas por Cúcuta hacia el estado de Táchira. Dígale no a la intervención. Sin embargo, si Maduro dejara el poder, ¿dónde podría pedir asilo? ¿Qué países estarían dispuestos a darle acogida a Maduro y a algunos de los máximos referentes del régimen chavista? Bueno, en principio Turquía. El presidente Recep Tayyip Erdogan, obviamente una figura sumamente cuestionada no solamente por su apoyo a organizaciones que han impartido terror en el mundo, sino también cuestionado por violaciones de derechos humanos y avasallamiento de derechos civiles, llamó por teléfono a Maduro para darle su apoyo. Recuerden ustedes, con esa asunción algo fallida, porque no fue reconocido como presidente por buena parte del mundo y por buena parte de la región, y se dirigió a él como su hermano. ¿Qué otros países, además de, por supuesto, los obvios en la región? Rusia. De esto se ha hablado hoy muchísimo. El Kremlin ya mostró su respaldo a Maduro y su oposición a que el gobierno de Donald Trump tome cartas en el asunto. Por supuesto, aquí hay guerras cruzadas y pulseadas de poder cruzadas entre Vladimir Putin y la presidencia de la Federación Rusa y, por supuesto, la administración de Donald Trump. ¿Quiénes más podrían darle refugio a Nicolás Maduro y a algunos de los máximos referentes del chavismo? Bueno, este es un gran interrogante. La verdad es que esto está entre signos de preguntas. El presidente Andrés Manuel López Obrador, de México, es uno de los pocos líderes latinoamericanos que reconoció a Guaidó, que no reconoció a Guaidó, digo bien, el titular de la Asamblea Nacional, que se proclamó presidente por considerar que Nicolás Maduro era un usurpador. Ahora bien, ¿hasta dónde llegará la posición de Andrés Manuel López Obrador, considerando que cuando fue mencionado justamente en la asunción de AMLO Nicolás Maduro fue duramente abucheado por el Congreso mexicano? ¿Hasta dónde llegará esta posición? No lo sabemos. Y, por supuesto, Cuba, un aliado casi obvio del chavismo, casi desde el advenimiento del surgimiento de Hugo Chávez como figura política en Venezuela. El gobierno de Miguel Díaz-Canel, que es quien hoy lidera el gobierno cubano, es un aliado ideológico de Maduro. Estos son los países donde podría refugiarse eventualmente Nicolás Maduro si dejara el poder.